Chic Magazine presenta... Por eso él era, ¿por qué tienes este millón de seguidores? Para que ella dijera, fíjate que yo hago este tipo de cosas. No, pues necesitas tener también cierto criterio para convivir con niños públicos. Por cuestiones de seguridad, ¿me entiendes? Porque no a cualquiera se lo puede soltar. De que hay la foto, ahí vengo y le agarro cachete, no sé, pero... Pues si no son muñequitos, me explico. Isabela, que tenía, estaba más chiquita, estaba caminando, hace cuenta que en una jardinerita, con un vidriecito de 30 centímetros para caer al vacío. A mí no es cierto. Para caer al vacío, aquí, estaba caminando aquí y eran nueve pisos. Me muero, en la madre. ¡Bravo! Estamos aquí con Musa Mistral, mejor conocida como Marcela Mistral. Bienvenida a Chic Light, las cosas como son. ¡Bravo! Estamos muy emocionadas y contentas de hablar contigo. Eres una mujer, mira, ¿qué te digo? Una mujer súper talentosa. La hemos visto también a través de la pantalla desde muy chiquitita, porque tú creciste también en los medios de comunicación. Y hoy en día es una de las mujeres, de hecho, más comentadas a través de las redes sociales, sin decir otra cosa. Más hateada. Exacto. Lo has sabido decir muy bien. Y qué bueno que tocas el tema del hate, porque es algo súper importante que hay que hablarlo aquí. O sea, no, no, no. Nos vamos a agarrar así que como hilo de media, yo estoy muy contenta de poder platicar con ustedes, grandes amigas, que a lo mejor no coincidimos mucho en los tiempos más recientes, porque pues tenemos muchos hijos, que la chamba, que esto, que lo otro y tal, pero pues siempre el cariño y la admiración la extiendo para ustedes, porque siempre las estoy viendo. Y ya tenía muchas ganas de venir a platicar con ustedes, así que bueno, vamos a soltarnos. Y que soporte la que tenga que soporte. Dale, oye, ¿y por ahí que estás tomando una agüita? Bueno, sí, ahorita vamos a ver algo para que brindes. No, mentira, te estás cuidando, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que traigo un tema de médico, entonces pues tengo que respetar un poco el tratamiento. Sí. Pero una vez que se acabe, cállate. No, hombre, ya después ahí nos vamos a echar unos drinks, las tres, por supuesto. Sí, por favor. Oye, cuéntanos, por favor, del tema de la cirugía. Yo quiero saber. Creo que es muy importante para todas las mujeres. ¿Tú no la necesitas? ¿Tú no la necesitas? No, la necesito ahorita. ¡Cállate la boca ahorita! Y eso que acabas de tener bebé, pero es tu primera bebita. Te faltan, ¿cuántos quieres tener, Ana? No, pues unos tres, más o menos. ¿Tres? ¿Sí? ¿Tres? ¿Cuatro es un buen número? Pues tú ya casi me alcanzas. Ay, no, ya me quedé en esas, manas, ya me quedé yo en esa. Tres, el señor no se ha querido operar, este... Ah, no, entonces ahí, que Dios te bendiga. Sí, o sea, ¿cómo es posible? Ya te operaste, estás súper bien, guapísima y demás, imagínate a otro bebé. Fíjate que, bueno, es que cuando estaba yo teniendo a Toñito, ¿no? Como que mi mente y el medicamento y la sedación y la anestesia no me permitieron pensar claramente. Si no, yo hubiera dicho, bueno, pues aquí. Pero también me dijeron que por la edad cuestiones hormonales se te podían mover mucho. Entonces yo dije, no, pues si así estamos medio locuazos, así nos quedamos un rato más. Pero no, yo sí, solo tres y ya. Pero hay algo muy curioso, porque por ahí se había escuchado que Ponche pues estaba congelando obviamente sus espermas, pero no es el único que los congela. El embrión es tu madre. Tú también. No, ahí te va. Todo. El embrión ya trae el esperma y el óvulo. La genética es de la musa. A las fotos me remito. Por supuesto, no, los cinco. Entonces, no son dos millones, son cinco millones, ¿ok? Porque la de la genética soy yo. Eres tú. Ah, y sí, y sí, hemos visto todos los bebitos. Están preciosos. Están preciosos. Muchas gracias. Oye, ¿cómo tomaste esa decisión de congelar los embriones? Claro que no. ¿Es verdad o no? No, porque, a ver, es que... Es que habían dicho que... Que también estabas involucrada en el tema. Porque yo soy la autora intelectual de todas las cosas que suceden. Nada, no te creas. Bueno, pues la nota la sacó mi marido. Ya saben que él es muy polémico, es muy ocurrente, pero pues no estaría mal, ¿no? Mejorar la especie, así como él dice. O sea, mejorar la especie, como dice él. Entonces, es que a veces uno ya no sabe qué es verdad y qué no es verdad. Es que casi nunca nada es verdad y no es mentira en las redes sociales, sobre todo. Digo, venimos de la cultura de la televisión de muchos años, pero pues ya todo ha evolucionado. Entonces, por eso hay que ir como que, ¿cómo dicen, pian pianito? A la hora de ver contenidos y consumir. Porque, bueno, a veces da para bien y a veces da para mal. O sea, en todo, ¿no? Y a ti, por ejemplo, hablando sobre las redes sociales, ¿cómo puedes definir tu experiencia en redes sociales? ¿Buena, mala, te gusta estar siempre como que al borde del escándalo junto con Poncho? Fíjate. ¿O qué onda? Es como consecuencia. Es una consecuencia. Nosotros veníamos de la época de la televisión. Te estoy hablando que yo tengo mi cuenta de Instagram desde hace como unos 12 años. El auge vino, creo que en nuestro caso, cuando nos casamos, que llevamos para 8 años. Entonces, en ese momento estaban como que transformándose todas las plataformas de comunicación a las redes sociales, ¿no? Y ahora, pues ya todo mundo somos parte de tenías que o subirte al barco o quedarte. Entonces, en un programa de televisión ves un producto, ves un personaje, ¿no? Y apaga la cámara y eres una persona normal como siempre se ha manejado, ¿no? Y acá, pues es muy más posible que te conozcan como persona y ahí es donde la gente entra como que con su juicio, con su crítica, con su, con esta, ¿cómo se le llama? Cuando conectan con lo que tú estés viviendo. Bueno, yo considero que mis redes son, para mí, algo muy preciado. Es una experiencia muy buena. Es una experiencia muy cautelosa porque tienes que también ser muy cuidadoso a la hora de compartir, a la hora de tener congruencia. Yo pienso así. Pero hay mucha gente que le vale Wilson, que se levanta, que en polémicas y que se trepan al barco y que nada más de estarle tirando al otro quieren hacerse famosos, etc. Y, pues, ahora sí que te encuentras de todo. En lo particular, sí me he estado pesando un poquito más recientemente el hate. ¿Por qué? Porque no tanto porque el hate me afecta en cuestión de, ay, me dijo fea. No, es que me desespera la gente que hatea. O sea, me dan ganas de darle un zape. Te lo prometo. Te lo prometo. Y lo peor es que no conoces porque son personas que están escondidas detrás de una cuenta que no sabes quién está ahí. Exactamente. Si realmente conocieran la verdad de las cosas. No, hombre, cállate. Se les caen los calzones. Pero, pues, ¿cómo no? O sea, cuando inventan cosas, etc. O sea, fuera de eso, creo que, pues, es una herramienta muy valiosa y es una forma de estar como creciendo siempre con tus proyectos y de compartir con gente, de apoyar buenas causas. Entonces, pues, digo, aquí seguimos. ¿Cómo poder manejar, digamos, el tema del odio, sí, del odio, del hate, que obviamente te desespera, pero que ataca directamente a tu familia entera? O sea, que es cuando tú dices, no hay ninguna barrera, yo no sé cómo hacer para defender esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo tratas? Sí, sí, digo, nosotros que tenemos hijos también, o sea, ya cuando se meten con los hijos, o con la familia, o sea, que se metan con una, ¿no?, que es la figura pública. Digo, pero es que ahí todos son públicos. Mira, el hecho de ella. O sea, ya cuando tenemos, pero bueno, los hijos son famosos porque son de... De la familia. De familia famosa, me explico, pero ellos no tienen ni culpa. Exacto. ¿Verdad? Y no lo han pedido. Sin embargo, yo creo que Alex, bueno, ellos no tienen redes sociales ni las manejan, ¿verdad? Tienen seis años, cuatro años y un año. Este, yo las manejo, mi marido las maneja. Entonces, en su momento, cuando ellos crezcan y tengan la capacidad y el discernimiento y la responsabilidad de poder tener esto, porque en este mundo vivimos, ni modo que nos quedemos abajo de una piedra y en una cueva obsoletos, ¿verdad? Ellos van a tomar la decisión. Pero si yo no los preparo y no exponerlos, no es la palabra, si yo no los advierto con un entorno como el que nosotros vivimos, pues el día de mañana que salgan a la calle y les pase algo, no van a ser como reaccionar, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, han estado como, obviamente, con los límites de seguridad y con todas las cuestiones de una persona normal, ¿no? Con sus valores, con sus responsabilidades, obligaciones, tareas, etcétera. Pero, desde una trinchera donde saben que somos personas públicas, que saben a la hora que llega una persona a pedirle una fotografía que tienen que pedirme permiso a mí, sí o sí, sea quien sea, me vale Wilson, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de respeto a la familia, ¿no? Entonces, pues parte de eso, obviamente, sí ha sido complicado. Una disculpa. Disculpa, ¿por qué? Oigan, es que somos más working moms, somos working moms y aquí, Ana, mi compañera, trajo a su bebita recién nacida. No te me disculpes, por favor. Ay, llanta, la bebé. Ella se está haciendo notar, ella también quería participar. Qué belleza. A nadie le molesta, es el llanto de una bebita hermosa. Sí, al contrario. Gracias. Pues, bueno, ahí está mi bebita, por si lo escuchan en el video, ya saben qué es eso. Continuemos. ¿Quieres salir? ¿Te quieres robar el lente? El show, ahorita la traemos, ahorita la traemos. Entonces, es parte de nosotros mismos. Sí es como complicado desde la parte quizá del ego, que dices, ay, ¿por qué me dicen cosas? ¿Por qué me agreden? ¿Por qué me atacan? Pero ya en la cuestión de la realidad de las cosas, como, bueno, en mi caso, soy una persona que ha tenido preparación emocional, espiritual, mental, mucho tiempo. Pero tuviste, a ver, ahí te interrumpo, tuviste que prepararte emocionalmente, mentalmente, a raíz también de empezar a recibir tanto hate, o desde un inicio siempre estuviste bien preparada. Yo siempre he buscado respuestas a mis dudas y a mis cuestiones. Yo vengo desde abajo, a mí nadie me ha regalado nada. Yo, este, tuve mucha carencia económica en la infancia. Entonces, aprendí a hacer lo propio por mí misma y eso creo que me ha dado una perspectiva diferente. ¿A qué me refiero con esto? A que fui muy independiente y muy solitaria desde muy pequeñita, trabajando y aventada y buscando la papa y tocando puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso te da una maduración diferente. Al contrario, una persona que su único logro es comprarse un teléfono a pagos y que aparte se roba el Wi-Fi y te quiere criticar. ¿Ok? Entonces, ahí sí no, no, eso no se los puedo yo aplaudir a nadie, pero una persona que se esfuerza, si yo salí de ahí, pues que no salgas tú, ¿me entiendes? Pero bueno, eso es parte de lo que nos toca y hay que enfrentarlo. Lamentablemente a veces hay gente a la que le dan para lo negativo y ha habido casos, obviamente, que han terminado fatales, pero en mi caso, pues llega a ser como tedioso, fastidioso, pero porque mi personalidad así es, te juro. A veces me da una desesperación tal que quiero darle un zape a alguien, pero bueno, pues hay que seguir, ¿no? El show tiene que continuar. Oye, te estábamos preguntando respecto a cuáles son como esos momentos de tensión que te han llegado a ocasionar como todo este tipo de comentarios a través de las redes sociales, tipo el hate, el odio. ¿Cuál ha sido el que más te ha molestado, el que más te ha sacado de quicio? Fíjate, a mí a veces cuestiones tan obvias y tan simples y sencillas cotidianas de una persona normal, ¿verdad? Porque luego a veces pienso que nos consideran marcianos y no nos dan permiso de cometer errores, ni de hacer pipí, ni de sudar, ni de nada. Entonces, a veces la desesperación me llega cuando me repiten las mismas cuestiones y me preguntan las mismas cosas. Y yo digo, por gente de ese tipo le ponen letritas al champú, te lo juro. O sea, por ejemplo, me acaba de suceder, me invitaron al Congreso de la Ciudad de México por medio de un sindicato, ASPA, de aviación, para implementar una, no sé, una reforma de ley en cuestiones de lactancia. Porque a mí me pasó una situación con ellos, lamentable, que la verdad es que gracias a que tenía redes sociales se hizo público. Y gracias a eso, no solo gracias a mí, gracias a que también le pasa a pilotos, mujeres, a sobrecargos y a muchas trabajadoras de la aviación, le sucede esta cuestión. Entonces, se conjuntó todo, nos invitan para hacer una iniciativa y una reforma de ley en este sentido. Eso es algo muy positivo. Pero entonces la gente, por ejemplo, que se dedica a estas cuestiones del hate, preguntaban cosas absurdas. ¿Y tú qué vas a ver de lactancia? ¿Y tú no sé qué? ¿Y tú no sé qué? ¿Cómo no vas a ver si tienes tres hijos? Exacto. Pero es que aparte, ¿a quién le importa? O sea, ella o tú o yo o cualquier mujer podemos dar el tiempo de lactancia que nosotros nos sintamos a gusto y felices de dar. Porque ¿qué te sirve una mujer que está dando lactancia toda estresada, deprimida, histérica y transmitiéndole todas esas emociones al bebé? O sea, cuando la lactancia debe de ser algo bonito, hermoso, una conexión súper especial con el bebé, cuando tú ya no te sientes, o sea, cuando tú sientes como mamá de que este es el momento en donde ya termina. Y no pasa nada porque hay otras, gracias a Dios, vivimos ya en un mundo en donde hay otro tipo de soluciones. Claro. Que también, digo, obviamente, la leche materna sabemos perfecto que es lo mejor para el bebé porque está diseñado para ese bebé en específico. Pero ya existen otras soluciones y no pasa nada. Claro, claro. Y hay mucha gente que comenta y comenta y comenta y que critica, etc. O sea, más bien el cuestionamiento también era ¿por qué tú? ¿Tú qué? O sea, ¿tú qué haces? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué vendes? ¿Tú qué anuncias? Ajá. Es marca registrada, ¿eh? Yo creo que te tuviste que haber dado cuenta. Ahorita vamos a decirte, ¿eh? No, yo creo que lo que tú te tuviste que haber dado cuenta en ese momento de vulnerabilidad es que todas las personas que te apoyaron en su mayoría seguramente fueron mujeres mamás. Sí, claro. O sea, porque cuando te conviertes en mamá te vuelves un poco más empática con otras mujeres. A mí muchas mujeres. ¿Sabes muchas otras cosas? A mí la mayoría de las que me hatean son mujeres. Pero yo creo que sean mamás. O las que sean mamás en ese tipo de situaciones. Exacto. O algunas personas que, ay, es que no quiero pisar tanto callo porque pues no es la idea, ¿verdad? O sea, que, pero. No, hombre. Pisa muchos callos, no pasa nada. Oye, pero ¿sabes qué? Yo voy a hablar desde mi perspectiva y desde mi persona y mi experiencia. Sí. A mí en mi adolescencia, en mi juventud me decían, no se puede tener todo en la vida. O tienes familia o eres exitoso en el trabajo. Yo crecí con eso. No me iba a casar. Yo no me quería casar. Yo quería trabajar, triunfar, cantar, conducir, etcétera. Y todo hacerlo yo por mí misma. Conozco a mi marido, cambio opinión. La cosa fluye, nos casamos, tenemos hijos, etcétera. Pero mi perspectiva cambió y yo dije, ¿se puede tener todo? Sí, se puede tener todo. Sí, sí puedes tenerlo todo. Cuestión de organizarte. Porque te lo prometo, si yo desde mi historia, desde mi infancia, desde mis carencias, estoy donde estoy hoy sin que nadie me haya regalado nada, pues todo mundo puede. Si yo puedo, todo mundo puede. Entonces, mi visión ahora es que una mamá es el, hace cuenta, yo me veo así. Tú como mamá o tú como persona, mujer, eres el centro de tu vida. Y alrededor están los demás. Tus hijos, la carrera, el trabajo, el marido, etcétera, etcétera, etcétera. Tus hobbies, tus proyectos, las amistades, las aficiones. Si tú pones a alguien más en el centro y ese centro se mueve, ya valiste gorro. Entonces, es ahí cuando yo puedo lograr mi organización. Si tengo gente que me ayuda o no tengo gente que me ayuda, bueno, mientras yo la pague, que nadie se queje. Entonces, porque también es otra cuestión que me critican muchísimo. Entonces, tienes que realizarte. ¿Por qué? Porque un día cuando tus hijos crezcan y tú te crezcas más, si Dios quiere y nos presta vida, pues, ay, ahora ya voy a empezar a vivir. No, mi reina, los hijos se van a ir. Que vean el ejemplo de que tú te realizas y organizas tu tiempo y tomas tus prioridades. Eso es lo que yo pienso, con todo respeto, ¿verdad? Pero de ahí el tema de que yo quiero seguir trabajando, me cuido, me procuro, mis hijos están atendidos desde la cabeza hasta el dedo chiquito del pie y todo trato de llevarlo en un orden. No como una mujer maravilla, pero sí haciendo mi máximo esfuerzo. Y eso es lo que yo transmito en las redes sociales. Entonces, a lo que iba con esto es que creo que habrá muchas personas que no piensan como yo, que sienten algunas frustraciones y me las quieren cobrar a mí. Y yo no ando pagando, este, cuentas ajenas. No, no, ya te entiendo perfectamente. Ahorita que, ahorita que. Pero sí es cierto. Digo, lo dije bonito, ¿verdad? Lo puedo decir en otras palabras. Ahorita que dijiste, este, de, de que te criticaban por tú tener ayuda o así. ¿Qué es lo que más, o sea, cuál es el, la crítica que, cuáles son tipo las críticas que más recibes? Sobre eso. Sobre, no sobre eso, sino sobre ti, sobre tu vida, sobre cómo llevas tu vida. Mis críticas son... O sea, las más, las principales, que siempre son de qué, comentarios sobre eso. Sí, la gente piensa o cree que no cuido a mis hijos, que no tengo idea de nada de lo que pasa con ellos, que yo no hago nada absolutamente respecto al tema de ellos en la casa, cuestiones así, y que la gente piensa que yo no trabajo en nada, la gente piensa que yo soy una mantenida 100%, que estiró la manita, y la gente piensa que, este, que yo no existo sin Poncho. Ok. Así de fácil. Y que se viralice este clip, por favor. O sea, siempre, como que tú piensas que tú eres reconocida por ser la esposa de Poncho, haz de cuenta. Mucha gente así lo ha promovido, obviamente, y claro, es una realidad. O sea, él es muy famoso, mucho más famoso que mucha gente. Se ha reinventado a lo largo de los años, cuántos años tiene de carrera, él empezó en el boom cuando no había redes sociales, era más complicado ser famoso, se ha mantenido, se ha reinventado, tiene toda su genialidad, ¿me entiendes? Pero, pues, yo no recuerdo que haya una carrera que sea para ser la esposa de, entonces yo no estudié esa carrera, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, con certificación de locución, y hago muchísimas cosas, y no me da pena trabajar, y siempre quiero hacer las cosas por mí misma, y así es la cosa, ¿no? Soy la esposa, ni modo que me esconda bajo una piedra, o sea, ¿me entiendes? Pero creo yo que hay muchas, mira, creo yo que hay muchas personas que idealizan una situación, porque obviamente a mi marido lo admiran, porque obviamente lo ven guapísimo, galán, simpático, risueño, todo lo que tú quieras, exitoso, pero obviamente somos un matrimonio como todos, como todos, tú ves cinco segundos de una, bueno, ya no son cinco, ¿cuántos? Un minuto de una historia, a lo mejor, este, al día, y la cámara se apaga, ¿me entiendes? Y entonces somos personas iguales, todos, porque todos somos seres humanos, y listo, pero esa es la situación. Todos creeríamos que conocemos más de ustedes, porque es lo que nos han mostrado a lo largo de los días, ¿no? Sabemos que obviamente las historias son una misma parte de tu día, o sea, es una cosa mínima. Y antes eras de quince segundos. Sí, sí, sí. Ahora con un minuto, pero bueno, de todas formas, es que una cuarta parte nada más de lo que tú haces en el día realmente. Pero tú proyectas tu realidad, tal cual, o a veces has hecho historias maquilladas por conveniencia, por marcas, o lo que tú quieras. A veces genero... O por escándalos, y porque pues de esto, pues se generan más followers, más views, etcétera, ¿no? Mi filosofía de tener una red social es mostrarme tal cual con respeto de mi línea íntima. Me explico, o sea, no me voy a subir en el baño, aunque hay gente que sí lo hace. Me explico, por ejemplo, pero no voy a subir una discusión con mi marido, una cuestión real. No voy a subir un regaño a mis hijos real o una corrección. No voy a subir, a ver, con todo respeto, ¿verdad? Hay muchos niños que aprenden palabras, ¿de quién? ¿Del vecino? ¿Del cotorro? ¿Del perico? ¿Del que da...? Ah, ok, jajajajaja. Yo no voy a subir eso de mis hijos. Si alguien más lo hace, bueno, pues es un criterio diferente. Pero en el caso mío, trato de tener mucha precaución para manejar una realidad como la de todos, pero yo no tengo por qué exponer a nadie de una manera negativa. Eso es lo que yo pienso. Y por eso, pues siempre estoy cuidando detalles, ¿no? ¡Ay, que no se le ven los calzones! ¡Ay, que no se le ve el moco! O sea, porque es lo correcto como cualquier mamá. Y más que nada, uno de mujeres más detallista en esas cosas. De cuidadoso, cuidadoso. Conociendo tú, digamos, a tu pareja, que sabemos es una persona más polémica, que no le importa lo que muestra, no se cuida tanto en los detalles. ¿Cómo has logrado llevar, digamos, como esa relación con él, de decirle, hey, pilas, porque yo sé que estás con Ponchito y no lo vas a estar grabando mostrándole no sé qué, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Cómo manejas eso con él? No, fíjate, no hay necesidad. Él es una persona, él es un hombre de familia, literalmente. Lo que pasa es que mucho tiempo se le conoció como una figura, pues ya sabes, el soltero, el fiestero, el trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en casa, él toma las riendas de lo que tiene que hacer. O sea, yo ya no, sí, no hay una línea en la que me tenga que preocupar en cuestiones de que yo piense que va a poner en riesgo a los niños o que va a hacer algo. No, claro que no. Sin embargo, pues la mamá siempre va a tener ese instinto, ¿no? O sea, siempre vas, ay, peínate, ay, quítate la mugre, ay, mijito, el calcetín o lo que sea. Y pues es parte de ser mamá, ¿no? Entonces, pues en ese sentido a mí me gusta transmitir las cosas reales para, fíjate, cuando yo me puse el nombre de la musa, en aquel entonces no comprendía mucho el significado, pero me gustó. Hoy para mí la musa, o mi musa, como se llama mi marca de cosméticos también, es inspiración. Entonces, cuando yo entendí que yo no iba a ser ni mejor que tú, ni mejor que tú, ni iba a estar más guapa que tú, porque todos somos diferentes y todos somos personas que nos complementamos, entendí que no me podía comparar, que no podía estar envidiando, criticando, etcétera. Y eso, pues obviamente ayuda a que tú encuentres en tu interior lo propio, ¿no? Entonces, por eso yo trato de buscar mi inspiración en mí misma. Yo nunca voy a ser más famosa que tal persona, o más millonario que tal, o más hermoso que tal, etcétera. Todos somos distintos y todos tenemos nuestro valor. Entonces, por eso yo trato de mostrar un posparto real, en mi caso, mal amarrado, una diástesis real, panza colgada, le subí la foto, mi cirugía, sí, me hice el mommy makeover, me cortaron la piel, me quitaron la grasa, me cosieron los músculos y me cosieron nalgas. No muchas, porque no tenía mucha grasa. Pero depende cómo quede, me pongo más. Oye, las pompinas no tienen nada que ver con los biopolímeros, ¿verdad? No, 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 es grasa, 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 grasa. Y supuestamente yo decía, ay, es que como que no estoy en forma, etcétera, y resulta que ni grasa tenía. Entonces, pues, ¿quién sabe de qué era eso? ¿De dónde era? De aire, era puro aire. Nosotros siempre podemos ver en tus redes sociales que siempre estás, este, todos los días con tu entrenadora. Sí, con Ana Nelly, ¿verdad? Ya vas a regresar. Me encanta. Es una locura ese entrenamiento, sí. Es una amiga buenísima, by the way, pero siempre te vemos tratando, o sea, de... De hacerlo por mí. Ah, o sea, de luchar por tu cuerpo y todo, pero las mujeres que hemos tenido hijos, o muchos, tú y yo, o sea, sabemos que cuando ya existe la diástesis, o sea, que ya no hay ejercicio, no hay entrenamiento, no existe máquina que se te pueda volver a juntar ese músculo que tenemos aquí y que es cuando te puedes hacer la lupesculatura. Ah, el picado de los músculos. La lupectomía, perdón. Sí, sí, sí. La lupectomía. O sea, tú, por ejemplo, a mí sí, de repente, yo, digo, yo te sigo, somos familiares. Sí, 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 claro. Sí me molestaba un poco cuando le ponían un poco de... Bueno, no un poco. A mí mucho. Le ponían hate sobre su cuerpo posparto. Ajá. O sea, y sobre todas las mujeres. Cuando se meten con todas las mujeres. Ahora en tema de posparto, todo, independientemente, uno no lo muestre que tal. Pero sobre todas las mujeres. Oye. Pero es que... Sí. Por eso digo... Yo siento que, o sea, es que es demasiado yo que yo lo viví. O sea, viví tipo, no ese hate, gracias. Sí, sí, sí. Porque no soy tan pública. A ver, prepárense los dos para que después de este episodio, mira, el hate nos van a aventar. No, 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 no. A reventar. O sea, que viví el posparto. Sí, sí, sí. Cuatro veces. De verdad, es súper diferente, es súper difícil para las mujeres nosotros de haber tenido tal cuerpo que teníamos antes. Sí, esculturales muy buenos. Después del primero, después del segundo, después del tercero, después del cuarto, yo, por ejemplo, yo subí 30 kilos con cada bebé y luego bájalos y bla, bla, bla. No me necesita recordar nadie, a ninguna mujer recién parida no necesita recordar que tenemos unos kilos extra. Ajá. ¿Verdad? Sí. Como para... Nos sentimos así y obviamente es un poquito más difícil porque estás cuidando al bebé que está recién nacido. Tienes tiempo para... Güey, no, ni siquiera duermes. No, no duermes. Entonces no tienes la energía para hacer ejercicio el día siguiente ni nada. ¿Y cambia monar? ¿Qué? ¿Dónde lo dejamos? O sea, yo no me imagino realmente... Pues por eso yo te digo. O sea, como que valoro mucho el hecho que... Claro. ...te veas como mente entera y recibas ese tipo de comentarios de hate. O sea, si tú solita, inconscientemente nos tiramos ese hate, ¿verdad? Solas. Internamente, ¿no? Internamente dices, oye, tipo, tu cuerpo necesita cambiar, o sea, no es el mismo que antes. A ver, no. Para que después miles de personas vengan, estás bien gorda, tu panza... Oye, la clásica escena... Güey, me muero. La clásica escena, seas quien seas, recién parida, sentada en el baño, con la barriga hasta abajo y afuera. A todo mundo le ha pasado. Y el terror de la primer pipí. Sí, claro. Y de la primer popi. No. Mírate al espejo nada más. Mírate al espejo cuando te estás cambiando, poniéndote el brazo. Pero para mí... Mierda, ya no soy... Para mí eso fue una catarsis. Porque a mí me gusta callar bocas. Siempre. Primero me callo la mía. Y me demuestro a mí. Y con eso, yo he podido llegar a lugares donde yo estoy contenta y conforme, porque el éxito es relativo para cada persona, ¿verdad? Entonces, sí, sí era una frieguita. Con Ponchito yo quedé muy, muy guapa. Dije, ay, guau, ese es el embarazo. Guau, quiero muchos. Con Isabel la batalló un poquito más, porque fue la temporada en la que falleció mi papá. Entonces, andaba como que entre azul y buenas noches. Con el último sí batalló un poco más, pero regresamos a lo mismo. Yo creía que era grasa el abdomen vencido y la pancita que tanto me criticaban. Y después, cuando voy con el cirujano y me dice, Marcia, eso está completamente destruido. Haz de cuenta que te tasajearon por dentro. Y yo, ¡córtamelo! Y yo matándome. No es que no vaya a seguir haciendo ejercicio. Es que yo estaba enfocada en un objetivo y llegar a las últimas consecuencias. Cuando yo ya no pudiera resolver las cosas, pedí ayuda en todo. En el cirujano plástico, en el psicólogo, con mi marido, con la escuela, con las tareas de los niños, con todo. Y así soy yo. Hay que buscar ayuda, de veras. O sea, a veces creemos que somos autosuficientes y tal, pero eso también nos presiona más y luego terminamos con el ojo chueco como yo. Sí, literal, con esta búlcera. Por favor, relájate un chingo. No, ya me relajé bastante. Pero que nos cuentes de la búlcera. Ahorita les cuento. Ahorita que nos cuentes de la búlcera. Ahorita les cuento. Oye, pero ahorita que estabas hablando de todo este tema, yo digo que el mundo debería ser mejor si hay más mamás empáticas. O sea, más empáticas. O empáticas sí, porque como tú dices, hay muchas mamás que te siguen tirando hate, pero es que cuando ya de la mamá... O sea, le tiran hate ella haciendo ejercicio para bajar la panza y le criticaban la panza haciendo ejercicio. O sea, ella estaba haciendo algo por eso. Sí, sí. ¿Sabes cómo? Y aún así te lo critican. Y aún así te critican. Vamos a hablar realmente. Porque ustedes antes de ser mamás, obviamente como mujeres también, porque ninguna aquí es perita en dulce, hemos criticado, ¿verdad? Sí, claro. De alguna manera. Pero, ¿saben y son conscientes que luego de convertirse en mamás cambiaron completamente? O al menos cambiaron un poquito. Yo lo acepto. O sea, yo sé que mi bebé está recién nacidita, apenas tiene tres meses, pero yo desde el momento que me convertí en mamá, yo soy mucho más empática con cualquier otra mujer porque sé lo que es vivir el proceso del posparto, porque sé lo que uno como mujer atraviesa y te vuelves muchísimo más empática. Entonces yo diría, el mundo sería mejor si realmente existen más mamás. O sea, si existen más mujeres, mamás. Sí, porque existe este romance de la transformación de la mujer. Yo también agregaría a ese comentario la educación emocional y psicológica de las personas. En la escuela nos enseñan muchas cosas, la mayoría yo ni me acuerdo, la hipotenusa y que las divisiones de cuatro, de diez, de veinte, del gu cuadrado, pero en la escuela no me enseñaron cuestiones de emociones, cuestiones psicológicas, cuestiones que he tenido que aprender a punta de porrazos y después con las experiencias de la vida. Creo que es bien importante promover eso también porque habría más personas con esta inteligencia emocional, con empatía, con cordura, con cortesía, con, oye, si no es algo positivo, no lo digo porque después escudan en libertad de expresión. No, libertad de destrucción es lo que tienes tú, porque como no has logrado nada, porque a lo mejor eres víctima también, no juzgamos, necesitas aventar el veneno para otros lados. Entonces, una persona que hatea, la neta, o sea, no ocupa ser el gran psicólogo del mundo para darte cuenta que trae un mugrero por dentro. No es su culpa probablemente, hay gente que decide hacerlo porque quiere, entonces, pues ya esa es otra situación. Pero es la forma en la que yo he podido discernir tanto mugrero que me avientan. Oye, si yo tuviera la mente débil, cállate los ojos. Te iba a decir cómo ser una mujer poderosamente, o sea, no, más bien, es mentalmente poderosa porque eres una mujer que realmente ha tenido muchísimo fuerza. Y me caigo cada rato, todos los días quiero mandar a la chingada. Te iba a decir, cómo ha sido ese proceso también de ser una mujer fuerte, porque me imagino una escena de Marcelo Miserial cogiendo la almohada, llorando en la casa, porque puede pasar o no. ¿Cuántas veces te ha sucedido? Me escondo en el baño y lloras. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te has levantado tantas veces? ¿Le hablas de una vez a tu psicólogo? Tienes algo inconfidente. Tengo psicólogos, tengo psicólogos. Tengo dos psicólogas en este momento y tomo cursos de automaestría con Juan Lucas Martín. Tomé un retiro y la verdad es que ha sido una transformación increíble. Aparte soy cristiana, pero no soy ejemplo para nadie. Ustedes sigan a Dios, por favor. Sí, porque luego también ahí me andan cargando pecados que ni existen y se los inventan. Entonces, yo estoy en mi proceso y trato de ser buena persona cada vez. Es cierto lo que decías, que cuando eres mamá te transformas de una forma muy bonita, pero te nace un coraje y te nace una fuerza. Para proteger a los dos. La gente dice, no te enganches, no contestes. ¿Y por qué le voy a dar la libertad a otra persona de que me haga daño y yo no haga algo al respecto? Me explico. Entonces, no soy de andar agrediendo, no soy de andar violentando, no soy de andar destruyendo gente. Hay muchas personas públicas que incluso ustedes conocen que por gusto propio o por... ve tú a saber por qué, porque creen que así te puedes hacer famoso, me tiran, me agreden, me bulean. ¿Utras figuras públicas? ¿Y por quiénes? No voy a dar nombres porque sería darles promoción. ¿Pero son de redes sociales? Sí, personas de redes sociales de la localidad que han intentado... Y yo aquí dirí. Obviamente yo los veo, obviamente me llegan, obviamente sé el contexto y el trasfondo de la situación. No voy a contestar. Explico. Porque sería entrar al juego y yo no hago ese tipo de cosas. Yo prefiero hacerme... De la vista gorda. Exacto, y hacerme popularidad trabajando, haciendo ejercicio y haciendo mi arte. Yo canto. Que si a la gente le gusta, que si no le gusta, me vale Wilson. Hay gente que canta horrible y están ganando Grammys porque no es cuestión de talento, es cuestión de proyecto. Entonces, y es cuestión de... Exactamente. Si la neta no cantas, pues no cantas, pero yo sí canto. O sea, no me vengan a contar las muelas. Llevas mucho tiempo, por Dios. Hay gente que no canta y que es súper famosa, tipo ahorita que está súper de moda. Peso pluma. Peso pluma. Es un gran proyecto. Ah, no, pues entonces es mi siguiente carrera. Pues en Jimmy Fallon y todas las cosas, tipo... Yo rompo pocos y ventanas. O sea, o lo que sea que hagas, o lo que sea lo que te dediques, ¿me entiendes? Pero es que la popularidad no va casado con el talento, ¿sabes? Y aquí ya nos acabamos de dar cuenta con piso pluma de que qué onda que es la número... La número uno. A nivel global. No, no lo puedo creer. Pero es un gran proyecto. Tres meses, cuatro meses. Exacto. Y es un gran proyecto y es una gran personalidad y tiene mucho trabajo detrás. Entonces, eso tiene también su valor y ahora sí que el gusto se rompe en géneros. Pero lo que voy es a que a mí, salvo una polémica que se hizo muy viral en las redes sociales, yo nunca he sido una persona de estar lamentando la madre a nadie públicamente. Te la miento acá en cortito, ahora nadie se da cuenta, pero me tengo que desahogar si no me tuerzo. Oye, yo no le miento la madre a nadie, yo no critico a nadie, yo no ando con pleititos tontos en redes sociales. Si yo tuviera algún tema directo y real o legal, o me voy al juzgado o te lo digo en tu cara, porque siento que es algo muy bobo o algo muy absurdo o algo muy ya de plano último recurso quererse hacer fama a costa de esto. Y pues sí, sí me ha tocado lamentablemente con personas que sí me han decepcionado y me han sorprendido, pero bueno, pues la vida va a continuar, ¿no? Y entonces cada quien cuando dé cuentas, allá. Oye, y por ejemplo, ahorita que estabas diciendo, bueno, yo le digo las cosas en la cara a la gente, no sé qué, hubo un tema que fue muy ligado a ti, que fue, bueno, con Careli Ruiz, que dices que ya obviamente limaron las perezas, ya obviamente también, o no. Yo nunca he hablado con ella, o qué pasó entre ustedes dos. No, pero por favor, tipo, vuelve a decir. Vamos a dar contexto. ¿Qué ganas? Ah, no, 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 ahí va. ¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? ¿Eres influencer? ¿Qué haces? Tal cual. Oye, ven. Para reenviárselo, un programa de televisión, bueno, cuando no te dedicas a la televisión, desconoces, pero un programa de televisión, y yo empecé a los seis años en la televisión, tiene una pauta, una guía, una minuta, un productor y un genio detrás en el chícharo que te está diciendo todo lo que digas, ahora ya tú sabrás si sí o si no. Dora, 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 Dora. Mira, nosotros aquí todavía no tenemos. Pero no ocupan porque son unas máster. Oye, en ese entonces yo nunca me había prestado a participar en un proyecto de entretenimiento porque yo era de noticias y eran muy estrictos y no podías tú salirte de la congruencia porque les afectaba, entonces yo nunca hice eso, de hecho mi marido por eso se casó conmigo, dijo, nunca anduviste en el desmadre ni tirándote en el piso y abriendo de patas y así, un saludo a todas, con todo respeto, cada quien hace lo que quiere, yo respeto, respeto. Entonces cuando vine a este programa y era con mi marido, yo dije, pues ¿qué puede pasar? Pues estamos aquí los dos juntos, no va a pasar nada porque se salga de contexto, etcétera, qué divertido y tal. Pasa esta situación, lo que ellos querían orillar era que ella misma dijera qué contenido era el que ella generaba para tener esa cantidad de seguidores, muy respetable, pero lamentablemente tomé la decisión de involucrarme, se sale de contexto, se sale de control y pues pasó lo que pasó, se hizo famosa gracias a mí. ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos seguidores tenía Kareli Ruiz? En ese entonces un millón creo, o algo así, por eso él era, ¿por qué tienes este millón de seguidores? Para que ella dijera, fíjate que yo hago este tipo de cosas, no. Entonces, ¿tú cuántos tenías? No me acuerdo, no me acuerdo, 600, 700, algo así. ¿Y tú por qué le dijiste que qué vendes, qué anuncias? O sea, ¿cuál fue tú el porqué? Porque tienes tantos... Sí, o sea, porque la idea era que ella dijera, hago contenido de adultos o subo fotos sexys, ¿me entiendes? ¿Esa era la idea? ¿Esa era la razón? Obviamente por eso la invitaron al programa, ¿me entiendes? O por eso la llevaron, porque querían levantar el rating, cuando un programa no tiene rating, pues le metes cosas polémicas, exacto. Entonces sale todo de control, yo dije, yo en esto no tengo necesidad, nunca me había involucrado en nada de esto, sigue resonando, yo me pregunto si nadie más se ha vuelto famoso, si nadie se ha caído, si nadie se ha echado un pedo, ¿sabes? al aire o algo, porque no lo sueltan, como si no hubiera pasado el tiempo y como si fuera ayer. Yo la verdad he logrado muchas cosas, he tenido más hijos, he hecho proyectos, he estudiado, hay muchas cosas y he ganado mucho dinero porque yo trabajo en lo mío, entonces mi respeto es para cada quien nunca pude limar las perezas con ella porque no se ha dado la oportunidad, no tengo la forma de contactarla, si lo he dicho públicamente en varias ocasiones a través de programas o materiales digitales, vi una postura de ella, no sé si era muy certera o qué, pero si era como no me interesa, perfecto, o sea, cada quien, entonces yo desconocía que ella había sido víctima de una publicación de fotos íntimas, lo cual parecía que por eso había comenzado todo y pues obviamente ahí me puse empática con las mujeres porque yo dije yo no sabía ese contexto, ¿me entiendes? pero pues la tele le vale de madre a quien se lleva entre las patas y ellos lo que quieren es el rating y levantarlo, así que pues ahí está la situación y qué te parece que ella ahorita hace cuenta que ha, fantástico, o sea, ha subido extraordinariamente demasiados seguidores fantástico, tiene una nueva carrera, ¿y crees que sintió de alguna manera que en este caso se voltearon los papeles tú en algún momento que recibes ese hate por parte de los, de todas estas cuentas y comentarios en redes sociales, hate, odio, bullying y tú sentiste que de esta manera se voltearon las cosas de que tú le hiciste bullying a ella públicamente. En realidad, bueno, podría tomarse como un bullying pero no fue un bullying hacia su persona, era una cuestión de, pues no quiero decir oficio pero una cuestión de lo que ella hacía, ¿me explico? No a ella como un ser humano sino lo que, la actividad o los hechos que ella hacía o el contenido que se promovía en ese entonces, después de eso hablé con el productor, le dije yo en eso no me involucro, la verdad es que sí me puse muy alterada con esa situación, después decidimos que quedara todo como con calma, que pasara, que a ver qué sucedía y bueno, obviamente la vida ha ido poniendo a cada quien en sus posiciones pero sí me parece muy absurdo que mientras ella gana millones y mientras yo sigo mi vida, la gente que está en medio siga fomentando ese odio porque ni siquiera creo que sea ella la que diga sí, vayan a mentar a la madre porque no tiene caso, ¿me entiendes? O sea, cada quien sus cubas, entonces, pero pues voy a cobrar regalías ya por hacer famosa a la gente. Yo creo, ¿no? Yo creo que sí. No te creas, no te creas, yo vendo enchiladas y tamales y pasteles y todo, yo aparte, punto y aparte. O quién sabe, si me gusta mucho, 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 mucho mi resultado de la cirugía, pues a lo mejor ya también empiezo a... No, ya te conocemos, esa respuesta ya te conocemos, o sea, ¿sabes qué? Estaba pensando, ahorita que me estabas comentando como dos o tres cosas, dije, ¿no? O sea, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será cierto? ¿O será mentira? ¿Me está mamando gallo? diríamos, como molestando, tomando el pelo, porque creo que ya se han hecho poncho a Marcela y Marcela a poncho, ambos toman el pelo a la gente y así es, o sea, está fantástico porque ya es contenido. Sí, es un contenido. Es que aparte, poncho, desde que comenzó en tiempos de Big Brother, sabemos que siempre ha estado al punto del escándalo con lo de Big Brother, la tigresa, solo para mujeres, etcétera. Todo ha sido fabricado. Sí, de hecho, lo tuvimos en Chic Life las cosas como son y el mismo, te dice. Claro, el rating vende y yo, claro que me inventaba cosas y todo era actuado y muchas cosas. Yo vivo en una casa gracias a todos esos escándalos. Pero por eso yo te pregunto, hay que sacar más para pagar la casa de mis sueños. Pero por eso yo te pregunto, o sea, si Poncho dice que de repente hay cosas fabricadas y tú también, ¿qué tan cierto tus redes sociales y las de Poncho son? ¿Sabes? Sí, sí, tienes razón. Lo que resulte polémico y lo que resulte como, ¿neta estás vendiendo embriones? ¿Neta? ¿Quién sabe? ¿No sabemos? Sí, lo dejas ahí como, lo dejas para que la gente comente. Pero en cuestión de lo que tú puedes ver, de lo que tú puedes ver con tus ojos literalmente, de un proceso de vida natural con el que conectas con las personas que pues a todos o a la mayoría les toca vivir de cierto cual forma, creo que ahí es donde está la conexión con las personas porque, digo, mis respetos para las personas o las mujeres en este caso, colegas, conocidas, amistades que salen de una maternidad muy esculturales, muy flaquitas, muy lindas, muy bellas, a mí no me tocó así, y no me iba a deprimir nomás porque el otro estaba bien guapa y yo no, entonces, pues lo vives y tratas de transformarlo a lo positivo, ¿no? Por ejemplo, ahora que me dice el movie makeover también en mi recuperación, mucha polémica, que si use andadera, que si el sillón, que si la madre, que si qué me hicieron, que qué. Oye, a muchísima gente les sirvieron esos consejos, a mucha gente les sirvieron los tips, me explico, entonces, lo vives tal cual, hay personas que se operan y a los dos días ya están agarrando la jarra, pues respetable, ¿me entiendes? Pero yo trato de ser lo más transparente posible dentro de la línea que yo quiero mostrar, ¿no? Y que de alguna forma me estoy inspirando yo, porque pues eso es lo que yo tengo que buscar todos los días, ¿no? Verme en el espejo y encontrarme a mí misma, porque donde te pierdas ya te cargó el payaso. Y de alguna forma, inspirar a las personas que conecten con eso y a los que no, pues bueno, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Yo me pregunto cómo por ejemplo es el tener una pareja que también está dentro del medio, que también es criticada, que también es comentada y que les lleve el hate a ambos, ¿por qué? Porque si el día de mañana, por ejemplo, yo poniendo el caso de un caso personal, pues mi esposo obviamente no es, no tiene nada con los medios, pero si llegaran a comentar algo al respecto de nosotros, claro que es como, hasta te entra la duda, marica, dices, puta, si será verdad o no será verdad lo que están diciendo de ti o de lo que hiciste o de qué, ¿cómo hacen para manejar eso en medio de un matrimonio que se muestra ahora estable, feliz y que obviamente no es tan fácil? No, porque obviamente llegan muchas cosas tanto tuyas como de Poncho y ahí cómo se sabe entre ustedes dos qué. A lo mejor él también respondió esa pregunta en su momento, yo por mi parte creo que la sabiduría y el respeto por ti mismo, o sea, si me refiero a infidelidades a cuestiones de ese tipo, fallas que te pueden sacar a flote, cuando tú tienes congruencia, respeto y compromiso contigo como persona se nota en tu trabajo, en tus proyectos, en tu físico, en tu salud, en tu congruencia, en tu camino, si eres una persona inestable, obviamente, es que a veces las infidelidades no son porque ay, me gustó más la otra porque está bien buena, no, cuando una persona es infiel a sí mismo y a la pareja y a la familia y a lo que quieras, es porque está buscando llenarse un vacío, o sea, pobres, pobres personas que tienen que hacer esto para reafirmarse, para lo que tú quieras, no juzgo, pero no lo promuevo tampoco, ni lo apoyo, entonces, cuando eres una persona que trabaja en sí mismo, en sus emociones, en su mente, en su corazón, etcétera, y que estás muy enfocado y comprometido, pues sabes hacia dónde vas, todo mundo, nadie está exento de cometer algún error, sin embargo, con las redes es más probable que se sepa muy rápido, ¿me entiendes? porque a veces la misma persona en cuestión, este, le ha pasado a muchos famosos que han tenido que salir a dar la cara de que, ah, no, pues me metí con tal y esta persona me extorsionó porque me tomó la foto y tacatacatacata, entonces, ¿qué puedes, o sea, qué tanto puede valer un minuto de placer, ¿me entiendes? este, en lugar de todo lo demás que vale, la estabilidad, la familia, etcétera, cada quien es dueño de esos nylons, nadie anda cuidando a nadie, pero sí siento que es como cuestiones de enfoque, de vida, ¿me entiendes? o sea, tienes que ser congruente contigo mismo porque si no eres, no puedes ser ni congruente ni fiel contigo, no eres una persona confiable, ha habido muchas personas que mencionan que si es infiel no te puedes asociar ni siquiera laboralmente con esa persona porque no es una persona confiable. Sí, claro, definitivamente. Y ahorita que estamos, digo, bueno, cambiando un poquito de tema, recuerdo hace como unos dos años o un año, o sea, digo, yo me refiero a que como soy una familia famosa, que ya ni siquiera puedes confiar en la gente que te ayuda en casa, claro, claro, porque quisiera tocar este tema, de que creo que fue cuando se fueron a Cancún, ¿no? A los del Niquelodión. No, al hotel El Garza Blanca. Ajá. Al Garza Blanca. Bueno, que ahí hubo un issue con alguien que les ayudaba a cuidar a los niños, ¿no? Fíjate. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí te va. Yo he tenido apoyo primero a una persona cuando nació Ponchito, yo no sabía ni papá, estaba sola, mi mamá cuidaba a mi papá que entraba en crisis muy seguido, entonces yo estuve sola en los postpartos y fui creciendo, fui creciendo. Conforme crecieron los hijos, seguí trabajando, me recuperé y por ser públicos también, pues tengo que tener un equipo de trabajo que me dé a mí la seguridad de saber que mi hijo está vigilado, etcétera, ¿no? Cualquier cuestión. No tenemos guardaespaldas ni nada de eso porque somos personas trabajadoras que a lo mejor no estamos en esa instancia en el momento, a lo mejor sí nos volvemos muy, 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 muy famosos, puede ser que sí, pero ni chofer traigo, por eso me trajeron de Ray, porque no puedo manejar por el ojo tuerto. Entonces, siempre he tenido un equipo de trabajo, pero mi equipo de trabajo no nada más es la gente que me ayuda en casa. Tengo abogados, tengo contadores, tengo manager, tengo coordinador, tengo administrador, tengo mucha gente y eso no lo ven, ¿verdad? Pero bueno, cuando va creciendo la familia, van creciendo las necesidades, tengo un equipo de trabajo en casa, a veces me critican que porque son tres, no, son cinco, cinco, una para cada lado de la mano. O sea, cinco, pero explica qué hace cada uno. ¿No? ¿Cuánto? No, tengo gente que me apoya con la limpieza, cocina, etcétera, cuestiones del hogar. Pero tienes cinco personas que están dentro de tu casa. Hay enfermera, una maestra y otro eventual. ¿Tiene tres? Porque uno se enferma. Ah, ¿tiene tres? No, son cinco. Ah, cinco. Pero la maestra, ¿qué hace? Todas las tardes. Esta maestra, cuando empezó la pandemia, fue la persona que me apoyó con las conexiones y las escuelas de los niños. Ah, y es los que los ayuda a hacer la tarea. Sí. ¿Qué? Me apoya, me acompaña, está conmigo. O sea, son personas que se vuelven en parte de tu círculo de confianza. Sí, claro. Y además, pues necesitas tener también cierto criterio para convivir con niños públicos por cuestiones de seguridad, ¿me entiendes? Porque no a cualquiera se lo puede soltar de que hay la foto, ahí vengo, le agarro el cachete, no se puede. Pues si no son muñequitos, me explico. Entonces, la gente me critica mucho, pero es una cuestión que se paga con el trabajo que se realiza. Entonces, mientras no le pidas nada a nadie, mientras nadie, aparte que no estás haciendo nada malo. Exacto, estás cuidando tu empleo. Pero después de la experiencia que tuviste en Cancún, ¿haces firmar un contrato de confidencialidad? Yo siempre, desde hace mucho tiempo, me ha gustado dejar las cosas claras. La gente buena que ha trabajado conmigo les ha tenido mucho cariño, han cumplido su ciclo, se retiran. La gente que ha hecho cosas malas, pues ellos lo saben también. Yo no soy una persona mala. Yo sé que hay muchísimos tabús en torno a la convivencia con personas que trabajan en casa, pues son parte de la familia, prácticamente. Y yo soy una persona, pues digamos, cálida en ese sentido. No me voy a meter en detalles, pero hay muchas, ¿cómo se le puede llamar? Hay muchas formas de convivencia de algunas familias, de distintas familias, de estratos distintos, de niveles, que pues tú aquí, y tú acá, y tú no me veas, y tú allá comes, y tú entras por acá, y tú no me hablas. No, acá es, te sientes conmigo, platicamos, digo obviamente con el respeto de la línea del trabajo, porque pues es un trabajo y es un compromiso y tal, pero yo tengo que conectar con las personas que están conviviendo conmigo, con mis hijos, que me ayudan exactamente. A lo mejor no me toca lavar, cocinar y planchar en mi casa, pero en cuestión de los niños yo me encargo absolutamente de todo, desde que amanece hasta que anochece. Me explico, tengo dos manos, tengo tres hijos, tengo que trabajar, obviamente requiero ayuda y le agradezco muchísimo y también eso también me lo critican mucho, es que imagínate las mamás que no tienen y que son divorciadas y más solteras, y bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Yo también vengo de allá, me explico, o sea, yo no tengo la culpa de las desgracias del mundo y yo tuve que tomar la decisión de salir por mí misma y hoy por hoy, por eso digo, lo que yo tengo lo he hecho por mí misma. Claro que con mi marido somos un gran equipo, él se encarga de unas cosas, yo hago otras, pero pues al día de hoy me siento orgullosa de mí misma en ese sentido. Entonces tengo mi equipo de trabajo. ¿Qué sucede? Nos vamos a este viaje a Cancún y íbamos también como en un plan de trabajo a promocionar y a publicar el hotel, etcétera, que está muy, muy, muy bonito. Estas dos personas que estaban trabajando con nosotros tenían cuatro semanas y cinco semanas de haber entrado, cada una, no eran una persona, no se conocían, ¿verdad? Pero al parecer, según lo que yo platicaba con ellas, venían de una agencia. Ah, ok. Este, lo que yo platicaba con ellas me daban a entender que una de ellas era escritora, profesionista, comunicadora o algo así, líder de no sé qué sindicato y la mamá y yo, se me hace que entonces no, o sea, está sobrecalificada para, bueno, qué pasó, ¿verdad? y otra persona que era especialista en cuidado de personas adultas, este, terapeuta y ta, o sea, yo decía, ay, qué padrísimo, o sea, qué padrísimo un perfil de una persona así que me va a ayudar aquí y va a estar todo muy bonito. Empezaron los conflictos mucho antes del viaje, desde que llegaron a la casa, ay, es que no me gusta esto, es que no me gusta el otro, ay, es que el colchón me duele la espalda, ay, es que el baño, ay, es que la madre, ay, es que el niño no sé qué, ay, a la madre, o entonces, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, yo necesito gente que si va a tomar mi dinero como un sueldo porque yo les pago su sueldo, necesito que esa persona, así como yo le doy su sueldo, me retribuya su trabajo, ¿me explico? Porque si no, pues yo ya no tengo manos para tener más hijos, yo no puedo ser mamá de más gente, ¿me explico? Y muchas cuestiones, yo en ese momento cuando sucedió aquella situación, no salí a hablar porque para mí fue más grande el shock y la afectación emocional y psicológica que el aclarar situaciones porque yo estaba enfocada en atenderlo legalmente, a mí no me importaba dar entrevistas como ellas, pero yo tenía que darle un seguimiento legal porque sí cometieron un delito muy grave, entonces, bueno, pasa el tiempo, nos vamos a este viaje, yo sí batallaba, la verdad, con cuestioncitas que tú sabes que dices, oye, no es un personal o no es una persona apta para este oficio, lo que quieras, ¿no? Entonces, y mis niños más chiquitos, etcétera, bueno, nos vamos a la playa y yo iba diciendo que, ay, por favor, oigan, cualquier cosita, pues échenme la mano, hay que estar bien pendientes porque los niños no hay margen de errores, estamos aquí en la playa y está el mar y no sé qué y tacataca, 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 llegamos, primer día, todo maravilloso, fantástico, estábamos en una habitación increíble de tres pisos, nos estaban tratando divino, increíble todo, y al primer día que íbamos a la playa, ay, es que a mí no me puede dar el sol por el paño, ¿qué? ay, es que la madre no sé qué, no sé qué, ¿qué? a ver, no, 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 o sea, no me estás entendiendo, venimos a mis vacaciones, ustedes vienen con un sueldo a trabajar, necesito que me echen la mano, o sea, así es, y así era, bueno, cuestión de trabajo, al día uno, de un viaje de cinco, seis días, no recuerdo bien, el día uno nosotros empezamos a hacer, pues, un en vivo, mi marido, a transmitir ahí en todas las partes de las habitaciones y tal, entonces yo me estaba bañando, salgo de bañarme, los niños andaban por ahí corriendo, entonces la cuestión era que ellas tenían que obviamente resguardarlos o vigilarlos mientras nosotros estábamos ocupados, ¿verdad? lo que quisieras, de pronto a los minutos, mi marido en vivo, dice los niños, los niños, y yo a la madre, sentí un hueco en el estómago y dije, ¿dónde están? Corremos a buscarlas a ellas, estaban en la habitación de ellas, platicando, las dos sentadas en la cama, y los niños, no están con ustedes, y se ríen y yo, bye, o sea, me volteo, corro, mi marido corre a la azotera, yo corro hacia la puerta de abajo, porque yo dije, pasillo, mar, etcétera, y él corrió hacia arriba, la puerta de, era como un roof garden, ¿no? estaba abierto, y los niños, Isabela, que tenía, estaba más chiquita, estaba caminando, se cuenta que en una jardinerita, con un vidriocito de 30 centímetros, para caer al vacío, para caer al vacío, aquí, estaba caminando aquí, y era nueve pisos, me muero, en la madre, y Ponchito acá aplaudiéndole, y yo, puta, y se me pararon los pelos, entonces, en lo que llegábamos, se nos hizo eterno, despacito, para que no se asustara, wey, no, no, que estrés, entonces Poncho llega, y creo que se le cortó el en vivo, algo pasó con la señal, todo fue en vivo, porque pues no, ni siquiera pensó en cortarle, entonces corremos, este, pesca la niña, pesca el niño, no me acuerdo qué pasó, me los entregan, y ya volteé con ellas, y le dije, esto sí no, esto sí, ya no, wey, o sea, ya, claro, no puede, me bajé, este, a la habitación, y yo estaba en shock, o sea, yo estaba en shock, no se me quitaba la taquicardia, tenía que meter el agua, digo, la cabeza en agua, para reaccionar, agarraba a la niña, y como que no la, wey, no la reconocía, decía, está viva, está muerta, o sea, no entendía yo qué había pasado, y luego es revivirlo, pero bueno, este, sí, sí, fue súper fuerte, entonces, después de que pasa eso, yo me encierro en un cuarto con mi marido, con los dos niños, los agarro, los abrazo, etcétera, Poncho revive el en vivo, para decir que todo estaba bien, que no había pasado nada, que había sido una, una, o sea, la gente que estaba en vivo, y que nada más quitaba el en vivo, yo creo que han de haber dicho, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo? empiezo otra vez el en vivo para decir que había sido un incidente, que todo estaba bien, y yo estaba tratando de contenerme, tratando de contenerme, tratando de contenerme, y después de eso, ya salgo de la habitación, reacciono, y bueno, las personas estaban a muchos metros de mí, este, y yo les empecé a cuestionar, obviamente, gritando, y brincando, yo estaba brincando, no sé cuántos metros brincaba mi cuerpo en shock, y yo les decía, si se hubiera muerto mi hija, ¿qué haces? ¿Quién me la va a regresar? O sea, ¿por qué me haces esto? Si te estoy rogando desde que venimos, que por favor me eches la mano, y ni siquiera me estás haciendo un favor, güey, es trabajo. Esa es la realidad de las cosas, así fue, y así pasó. Entonces, a partir de ese momento hubo un quiebre, no las despedí en ese momento, no las regresé a Monterrey, todavía mi ingenuidad de buena persona, o de persona boba, creo yo, en esos casos nunca me había pasado algo parecido, les permitió quedarse, yo me encargué después, obviamente, 100%, 1000% de los niños, dormía con ellos amarrados con sábanas, para que no se me movieran, deja tú, la habitación principal, donde estaba la situación en el roof garden, tenía un ventanal, entonces, en mi cabeza, únicamente, veía una imagen, ahí en ese ventanal, y yo no podía, yo pensé que me iba a infartar esa noche, o sea, fue una cuestión muy fuerte, entonces, pasan los días, y obviamente toda la atención era mucha, muchísima tensión, demasiados roces, comentarios caras, y yo decía, ¿por qué estoy aguantando esto? Y tú no crees que, digamos, estas personas que llegaron a tu vida para trabajar, eran personas que ya las conocían a ustedes, que ya tenían el ojo ahí pichado, y de pronto dijeron, no, no quiero pensar eso, quiero pensar que fue como al azar, fue una cuestión de selección, pero, pues no, fueron personas aptas para el trabajo, etcétera, entonces, ya cuando veníamos de regreso, te digo, era un ambiente, un entorno demasiado caótico, ya después, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, y sí debí de haberlas, este, pues, desocupado en el momento, ¿no? Porque después regresamos a Monterrey, ellas llegan a la casa, a la casa de ustedes, y yo todavía les digo, oigan, pues por favor, écheme la mano unos dos días en lo que encuentro a alguien, en ese momento, nos vamos en este instante, y yo a la maíz, bueno, bueno, pues retírate entonces, este, entonces ya hacemos el protocolo de salida, porque yo tengo ese, ese, digamos, ese proceso, y en cuanto ellas salen de la casa, empiezan a extorsionarnos, a subir contenidos a redes sociales, cuestiones a casas de contexto, etcétera, pero ¿cómo fue que llegaron ellas a Televisa, México, a entrevistas? Pues porque, pues dando el nombre de Poncho, te digo, dando el nombre de nosotros, pero además te digo, cuando un programa quiere rating, le busca por todas partes, y ventilando cosas, no, a padres de ustedes, exacto, y luego hablando que de mi suegra, ¿y eso qué tiene que ver? la cuestión de ellas era un poco más como, queremos limpiar nuestro nombre, mira, la verdad, con todo respeto, yo nunca di tu nombre, ni lo iba a dar, la que puso tu cara públicamente, fuiste tú, mala asesorada, nunca me pidieron dinero, y lo que ellas alegaban, era que no les dio un finiquito, tú estás renunciando, yo no te estoy corriendo, de hecho, yo te pedí que te quedaras, a pesar de que, pusiste en peligro de muerte a mis hijos, porque era tu trabajo, estar ahí para cuidarlos, ¿me entiendes? Entonces, todo mal, todo sucedió mal, después de eso yo me impacté mucho, me afectó mucho, dejé de comer, dejé de dormir, me puse muy mal todos los días, y después, pues ya procedió el tema legal, que sigue activo hasta el día de hoy, porque un tercero se involucró, para asesorarlas, para ayudarlas, y al final del día, pues yo supongo que esta tercera persona, lo que quería era, pues, hacerse famoso, trepándose a un escándalo, ¿verdad? y esa fue la situación con ellas, no las volví a ver, yo las perdoné por mi bien, por mi bien, y por mi interior, porque yo ya no podía seguir con esas, este, esa carga, sí, con esa carga en mi mente, obviamente se reforzaron todos los procesos de seguridad, sí hay un contrato de confidencialidad firmado, sí cometieron un delito, porque lo violentaron, sí hay muchas cuestiones, pero pues, cuando no sabes si quieres fregar, pues nada más te vas como el borros, qué susto, oye, ahorita que estabas hablando de ese tema de tu suegra, bueno, todas aquí tenemos suegras, todas tenemos suegras, y cada quien, pues tiene su relación íntima con ella, en mi caso, yo sé que, pues para mí es como una segunda mamá, que he tenido aquí en México, porque mis papás están en Colombia, y a mí me ha ido muy bien con ella, pero sabemos públicamente, que en tu caso, pues tienen una relación distinta, o no sé, tal vez pueda ser también cercana, pero pues mucha gente, no lo ve de esa forma, porque ya sabemos cómo existen otros comentarios, ¿verdad? Tú, que te tenemos aquí, cuéntanos más bien, ¿cómo es esa relación con tu suegra? Si es muy especial, no es especial, la quieres mucho, no la quieres, ¿cómo es? Yo la quiero, la aprecio, le reconozco y le agradezco, o sea, me ha brindado apoyo mucho tiempo, es una persona a la cual yo admiro también, porque tiene una historia de vida muy fuerte, altas y bajas, como todas las familias, evidentemente, es una persona también, que a lo mejor no estaba tan acostumbrada, a la exposición de redes sociales, y no empezó conmigo, empezó hace muchos años antes, porque tiene una familia muy famosa, de gente muy famosa y muy expuesta, en donde también se la hacían los reporteros de revistas, de que le marcaban y le decían que eran el primo de no sé quién, y le sacaban mucha información porque ella confiaba en que, ¿me entiendes? Esas cuestiones de ponerle como cuatro trampas, entonces ahora pasa lo mismo, la picotean, la picotean, la picotean para que truene, por fortuna yo soy una persona que trato de no engancharme en esas cuestiones que pueden ser como muy pasajeras, en dimes, en directes, etcétera, y yo también siempre lo he pensado, y yo creo que lo he compartido con ellos también, les digo, independientemente de lo que suceda mamá-hijo, porque pues una relación de mamá-hijo es diferente, más cercana, etcétera, si discuten, no discuten, si hacen, deshacen, lo que quieran, piensen, lo que sea, su amor es indiscutible, pero yo no me quiero involucrar, ¿por qué? Porque yo no hice nada, y yo no quiero que me haga nada tampoco, ¿me entiendes? Entonces, yo por eso cuando llega a haber alguna situación, que ya saben, que en redes, que pasa, que distanciamiento, es que lo que quieras, yo llevo a mis hijos, yo la busco, yo la procuro, yo la recuento, yo la hablo, pero no soy la clase de persona que diga, aquí estoy con mi suegra, invitándola a comer, no, o sea, se me hace muy bajo eso, en mi caso, por la circunstancia, también por las condiciones, entonces, pues es lo que es, sí ha habido comentarios, etcétera, pero siento yo que han sido más como, cuestiones que sacan de contexto, o que, que la orillan, para generar contenido, para levantar programas, ratings, etcétera. Y por ejemplo, cuando decías que, en un principio, no pudiste contar con el apoyo 100% de tu mamá, con tus bebés, porque estaba, digamos, con tu papá, ¿contabas con el apoyo de tu suegra? Sí, fíjate que sí, en el comienzo, cuando nació Ponchito, que ahora sí que fue, creo que fue el baby blues más fuerte que me dio, este, porque yo tenía desconocimiento total, era nuevo todo para mí, yo no sabía si iba a regresar a la vida o no, yo no sabía si iba a volver a trabajar o no, cómo iba a quedar, no tenía idea de nada, ni siquiera de cómo cuidar un bebé, no sabía ni cómo preparar, este, la fórmula, no sabía ni cómo cambiar pañal, no sabía nada, y estaba sola, 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 completamente sola, entonces, ella fue un gran apoyo para mí, gran parte del tiempo, después, como que yo, por mí misma, y por mi personalidad, y mi forma de ser, yo dije, a ver, déjenme aprender a mí, porque yo necesito también, este, sacar la casta, ¿no?, en esto, y poquito a poquito, conforme fue creciendo el bebé, yo fui agarrando más experiencia, pues, como que ya me fue dando más rienda, ¿verdad?, pero, sí, o sea, me acompañaban, íbamos, veníamos, se quedaban a dormir conmigo, cuando Poncho estaba de viaje, porque yo tenía mucho temor, estaba sola, completamente, sola, 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 y, y entonces, pues, esas son las cosas que nadie conoce, que nadie sabe, pero, pues, se dejan llevar por el morbo, entonces, pues, ya ven que lo que pasa en redes, no siempre es 100%. Y generan toda una historia que realmente ni siquiera es. Exactamente. Vamos a comenzar con nuestra dinámica, Sí, ¿qué me van a preguntar? Mira, nosotros le preguntamos. Muchas cosas, fíjate, le preguntamos a tus followers, a tus fans, a los disfrazados o a los de adveres, a los de adveres, a todos, a todos, eso se llama, la dinámica se llama Chic Life, digo Chic Life, se llama, Chic en directo, Chic Life en directo, no, es que iba a decir Chic Life en directo, ¿verdad? No, no, yo aquí tengo agüita de pepino, mi amor, es la única que tomo ahí, no, nada más toma pura agua, porque estás dando, lactancia, muy bien, ahí vamos, siendo mixa, pero vamos. Pero son preguntas que los hacen tus followers, y Chic Lovers en directo. Ok, muy bien, dígame. Entonces, vamos a comenzar con la primera, voy a comenzar yo, Ana, y después seguimos con Ana, pero la tienes que responder con toda sinceridad, ¿ok? Sí, ahí va, si pudieras regresar el tiempo para cambiar algo, ¿qué sería? Nada. Todo lo dejaría igual. Todo lo dejaría igual. Excelente. Bueno, esta dinámica me encanta. Bueno, Chic Lovers en directo, dice, ¿ha subido, bueno, es que también ya lo dijimos, ¿ha subido stories planeadas para causar polémica? Sí. ¿Tipo cuál? La verdad es que a veces cuando la cosa está muy tranquila y quiero que hablen de mí, me subo, no sé, con, no sé, un pepino en el diente, ya sabes, cuestiones bobas que van a dar mucho de qué hablar, y mira, nos subimos al camino. Y tú, bien, o sea, logré lo prometido. a veces les pongo, ¿tú crees que fue sin querer? ¿tú crees que todo lo que yo subo no es planeado? Se gancharon. Cayeron. Ahí va. ¿Qué hace feliz a Musa Mistral? Me hace feliz mi familia, mis hijos, tener salud, y tener la posibilidad de lograr lo que yo quiera, mientras esté viva, con mi familia, y tenga mi salud. Excelente. Si tuvieras de nuevo, si estuvieras más bien, de nuevo en el día que enfrentaste a Kareli, en mitad y mitad, vendrías lo mismo. Ay, no. Pero es que, bueno, dependiendo, porque las cuestiones serían que no tendría el conocimiento que tengo hoy, ni el trasfondo, ni el aprendizaje, entonces, muy probablemente no me hubiera involucrado. Así es. Ok, ¿dejarías Monterrey por irte a triunfar como cantante? 100%. ¿A dónde te quisiera? A donde me lleve la vida, y me llevo a mis hijos y a mi marido si quiere, porque ella me dijo que cuando yo gané muchos millones, que él, ah, bueno, pues vámonos por los milloncitos, entonces, de eso se trata, ahorita regreso. Déjame nada más, yo ya te aviso. Sí, yo te mando el avión privado. ¿Y qué piensas sobre los chismes que de repente te sacan de que no cantas bien? Pues mira, ¿qué dices tú? ¿Te duelen? No, no, me valen, me valen, me valen Wilson, o sea, probablemente no tengo una voz de, ¿cómo se le puede llamar? Tipo ópera. De ópera, ¿verdad? Soprano. Pero, o sea, oído tengo, este color tengo, o sea, es que es muy difícil, estipular quién canta bien y quién canta mal, ¿me explico? Pero los elementos que se necesitan para cantar, yo los tengo, entonces, chínganse. Vámonos a un cariño. Sí, vamos, no hombre, qué pena yo. Vámonos a un cariño que las traje. Que nos cante, yo me quedo callada mejor. No voy a pasar penas. Oye, ¿cómo logras la inteligencia emocional para sobrellevar todo lo que te cuestiona? Trabajo todos los días, decido no renunciar porque todos los días quiero tirar la toalla, todos los días quiero cerrar mi cuenta y todos los días quiero retirarme de todo, pero las herramientas y las experiencias que he tenido a lo largo de la vida en todas mis facetas son las que me dan la fuerza para seguir adelante y para enfocarme en lo bueno. Y ya. Excelente. ¿Viendo tu vida como una novela has sido la villana o la buena? La villana. No, no te creas. No, 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 fíjate, he sido muy inocente. Me ha faltado. Me ha faltado maldad. O ha sido esa protagonista como Rubí, que es la protagonista mala. de bueno fuera, bueno fuera, bueno fuera, bueno hubiera sido, no, yo fui muy ingenua mucho tiempo, tuve novios que la verdad este, pues este, pues si me, me ayudaron a aprender muchísimas cosas por los daños colaterales que se causaron en esos momentos, entonces creo que me pasé de buena y de inocente y de resistente, por así decirlo. Pero bueno, si estamos hablando de una novela de que la usurpadora super noventera, y de ahí pudieron descubrir mi edad. Es que ya no sé cuáles hayan, a ver quién hubiera sido la usurpadora, la buena o la mala, la que me la buena o mala. Ay, la buena, sí, yo creo que la buena, la que le hubieran hecho más cosas. Sí, sí, yo creo. Oye, bueno compártenos cómo es Poncho detrás del celular. A ver si nos puedes esconder por un, o sea fuera. sí, sí, es un hombre de familia, este, muy disciplinado, muy enfocado, donde, ¿cómo dice? Donde ponen el ojo pone la bala, se fija objetivos y hasta que los logra no descansa, y después va por cosas más grandes, así ha sido siempre desde que nos casamos. Es un súper gran papá, juega con los niños, los instruye, les trata el ejemplo que él tiene de su vida también, muy divertido, muy ocurrente. Yo cuando estoy, cuando, no sé, de pronto me entran temores o cuestiones de dudas, ya sabes, al futuro y tal, siento que cuando estoy, que si él está involucrado en el hecho, no te tienes que preocupar, porque seguramente va a encontrar una solución, y eso me da a mí mucha paz, ¿no? Y como marido también, pues intachable, iba a decir hasta el momento, porque pues bueno, cuando dices que son tus hijos, pues van a ser tus hijos, pero las parejas, Dios guarda el hora, pues la vida pasa, y a veces suceden situaciones, no es la intención, no es la idea, no es la visión, mi compromiso que yo hice conmigo y con Dios, fue casarme para toda la vida, pero todos los días yo fomento y busco la manera de cumplir con mi compromiso, ¿no? Entonces, por ese lado, pues me siento feliz. Oye, por ejemplo, ahorita que antes de que prendiéramos cámaras, de hecho, estábamos hablando, que obviamente sube de visita aquí, Poncho, con nosotras también, y tuvimos un episodio muy bueno en Chic Life, pero decías que habías visto nada más un par de cositas, que no habías visto todo, porque había muchos detallitos con los que no es buena, o sea, ¿qué son esas cositas con las que no coincides? Él no deja de ser un hombre de experiencia de 47 años, ¿verdad? Entonces, las mujeres, las esposas, comúnmente, a mí me preguntan, ¿cómo le aguantas? ¿Cómo soportas que diga esas cosas? ¿Cómo? No sé qué. Yo aprendo a distinguir lo que es el trabajo, y el contenido que se genera para un trabajo, porque en lo mismo trabajo, y a mí también, una vez me tocó ir a México a un programa de comediantes, y tenían a una persona que bailaba y se quitaba el pantalón, y yo decía, obviamente yo no me presté a ninguna situación, me sentí incómoda, pero traté de manejar el momento, algo como con simpatía y de lejos, porque yo dije, ya entendí, ya entendí lo que le hacen también a él, a veces desprevenido, para generar un movimiento y para generar, porque te digo, la tele te hace garras, nada más por cuestiones de intereses propios. Otra vez hizo también con el escorpión dorado, hizo una entrevista o su programa, y le subían, y decía el título, Poncho subiendo modelos en Los Ángeles, yo estaba casado, ya tenía hijos, o sea, ¿neta no se te ocurrió algo más inteligente, güey? A todos les ponen que sácate el moco, que pícate la nariz, que ráscate la cabeza, que no sé qué, come pizza o X, y a Poncho súbele las chavas, y agárrale la mano, y no seas malí, y que no seas collón. Fíjate que en mi adolescencia o en mi juventud, previo a mi marido, pues si era celda, se estaba trabajando mi desarrollo emocional, pero además yo tenía ciertas áreas donde aceptaba el mismo tipo de personas, el último me puso el cuerno antes de casarme, o sea, antes de conocer a mi marido para casarme, mi último novio me puso el cuerno, y terminé con él, etcétera, entonces buscaba, aceptaba yo ese tipo, entonces tuve que trabajar mucho en mí, para saber quién era, resolver situaciones, y después ya poder emparentar con mi marido, entonces con una persona como él, no puede ser celosa, no, no sé, no se puede, porque todo se puede, aunque no tendrías vida, salir del contexto, pues digo, estuvo solo para mujeres, exacto, exacto, pero a lo que voy es a que, nunca le has preguntado de qué tipo, de su pasado, sí, y conozco exnovias, y etcétera, o sea, pero yo sé quién soy yo, y yo sé lo que valgo, y yo sé lo que traigo, y yo sé, yo me conozco, entonces, desde esa perspectiva, ya no hay, o sea, la historia comenzó un día, y de ahí para adelante, eso es lo que tendrías que rendir cuentas, en su momento, él fuera de cámara, obviamente, no se comporta así, no hace sus comentarios, etcétera, me respeta, o sea, es una familia normal, ¿me entiendes?, pero obviamente, a cuadro, tienes que generar movimiento, y tienes que hacer, este, que las cosas funcionen, que de hecho, muchas de las cosas que también comentan, es de que, oye, ¿por qué te dejas tratar así de él?, pues no saben que en casa te trata de una manera diferente, o tú cuéntanos, cómo realmente te trata, para que la gente no sepa, digo, no hable cosas que no son, más romántica, es normal, es normal, pues es que mira, aprendes a conocer, la personalidad de cada quien, si a mí no me gusta, no sé, cierta comida, pues no me van a obligar a comerla, ¿me entiendes?, pero, cuando te casas con una persona, no te cases esperando cambiarlo, no te cases esperando imponerte, tienes que, por eso te tienes que conocer en el noviazgo, y los puntos más importantes, tienes que abordarlos, y tienen que coordinarse, ¿cuáles son?, la educación, la religión, hasta la intimidad, la economía, etcétera, porque luego te casas, y luego dices, no te conocía, ahora resulta que yo tengo que esto, y ya sabes, cuestiones que tienes que coordinarte desde antes, entonces, yo, bueno, él y yo vivimos juntos antes de casarnos, ¿no?, entonces, tuvimos la oportunidad de convivir, y de darnos cuenta, de todas estas dinámicas, y con el paso del tiempo, pues, vas haciendo, es que yo no creo que seas, o una media naranja y otra media que se complementan, cada quien es completo, entonces, desde su, totalidad, te complementas, y te ayudas y creces, y te apoyas, te enseñas, te inspiras, te motivas, etcétera, entonces, yo no soy celosa, pero, yo, tengo muy claro, cuál es, digamos, el lineamiento del compromiso, que yo tengo como esposa, ¿me explico?, entonces, ante eso, por ejemplo, me escriben personas, hombres, en mensajes directos, señores, si tú quieres, algunos si son groseros, vulgares, los bloqueo, otros son respetuosos, oye, este, mi esposa quiere, no sé qué, no sé qué, bueno, que me escriba tu esposa, discúlpame, pero no puedo dar yo pie, a que vean que yo estoy dando una plática, con una persona que no conozco, que es un señor, y que en algún momento me puso guapa, que en otro momento me puso hermosa, que, me explico, o sea, no tengo ni la intención, ni la necesidad, y creo que eso es tener mucha astucia, y la vida me lo he enseñado, ¿verdad?, entonces, por respeto a mí, a mi matrimonio, y a mi familia, aunque no sea nada malo, aunque no conozca yo a la persona, aunque quieras gustas y mandes, cuando se toma una foto conmigo, ha habido personas, antes de casarme también, que llegaban y se prendían, cuando se toma una foto, un caballero conmigo, yo pongo la mano, no me, o sea, no me agarres, me explico, ¿me entiendes?, no me toques, exacto, en la cuestión de que no te me prendas de la cintura, espérame, pues, ¿qué quieres?, entonces, esas son como las cosas que yo trato de cuidar, y de ser como muy respetuosa con mi compromiso, y con mi familia, y con mi esposo principalmente, y él por su parte, pues, pues también hace lo propio, ¿verdad?, pero si nos ponen en momentos incómodos, sí, eso sí, eso sí pasa, a ver, ¿qué sigue para Marcela?, ¿a dónde quieres llegar personalmente? Este año, yo, voy a tomar cambios drásticos, y decisiones drásticas, de mis proyectos, me voy a involucrar en la música, absolutamente, con un nuevo equipo de trabajo, me voy a dedicar a esto, era como un cumplir conmigo, y con mi compromiso de mi familia, y como mujer y como mamá con mis hijos, ya me cumplí mi reconstrucción de mujer, entonces de aquí para adelante, voy a seguir trabajando, voy a involucrar a mis hijos en lo mío, que vean y que sigan el ejemplo del trabajo, y de ganarse lo suyo, y sobre todo, antes existía como esta cultura de, dedícate a algo que te deje dinero, no, dedícate a algo que te apasione, y haz dinero en eso, ¿por qué?, porque si no vas a vivir frustrado, molesto, amargado, y vas a estar criticando a todo el mundo, en las redes sociales, definitivamente, este es el mensaje para todos los haters, que están detrás de él, y voy a, quiero que mi marca crezca, mi marca Mimusa, de cosméticos y de skin care, la hago yo sola, con mucho amor, con mucho cariño, literalmente, este, y quiero que siga creciendo de forma orgánica, y, que llegue la creatividad, y que vengan los sueños, yo, me gusta ser una mujer empresaria, me gusta tener mi dinero, me gusta comprar mis cosas, me gusta pagarle a la gente que trabaja conmigo, y me gusta, me gusta vivir, me gusta hacer las cosas que, a lo mejor en un momento de la vida no pude, y hoy los quiero disfrutar, entonces, es lo que voy a hacer. Y esto ha ligado justamente a esa pregunta, que es que cantante nacional, e internacional, te gustaría hacer una colaboración, con Alejandro Fernández. ¡Ay! Es a mi mensajito, a la mujer, yo en persona no, cuando mi marido ha ido, no me invita a GPI, tú sabes quién eres, gracias, este, no, es que siempre estuve embarazada, siempre estuve embarazada, o lactando, o recién parida, siempre, pero ya no más, mira, y ahorita guapísima, y todo, ya la vi, cantando, ya te vi, ya no más, ya no más, de hecho, en unos días tenemos junta, oye, pero, con Alex, no, no, para la música, dije yo, con Alex, yo dije, ¿nos invitas? Primera fila, por favor, chica. Y en mi meditación, de manifestación, ya tengo aquí, a todos mis proyectos, y mis sueños listos, en espera, para que se realicen, para que se realicen. Ay, qué padre, Marcela, oye, pues nos encantó, haberte tenido aquí, en Chic Live, las cosas como son, de verdad, fue una plática, súper a gusto, chorcha, total de amigas, creo que, nos hubiéramos podido, quedar larguísimo, yo quería recordarles, a toda la gente, que estuvo ya viendo, todo este episodio, pues que nos sigan, obviamente, a través de las redes sociales, que nos pongan like, o que comenten, en el episodio, que ya estamos, en Multimedios, Arroa Multimedios, y ya, que nos llegan también, ahí en Chic, guión bajo mty, y a través de nuestras cuentas personales, ¿cómo te podemos encontrar? Arroba Musa Mistral, Instagram verificada, en TikTok, y de ahí, en mi biografía, le pones ahí, al link que aparece, y te aparecen todas mis redes sociales, las oficiales, Twitter ya me quitó la palomita, pero al rato le pago, y ya me la da. Le pasa a un montón de gente, ¿no? A todos los famosos, sí, ya sé, pero qué bárbaro, para el próximo cohete. Para el marido, para el próximo cohete, ahí está. Muchas gracias, ¿cómo te podemos encontrar así, Ana? A mí me pueden encontrar como, arroba anasea guión bajo, en todas mis redes sociales también. ¿Y tú? A mí me pueden encontrar como, arroba bbb oficial, en Instagram, y en TikTok, díganos también en comentarios, a quién quieren que entrevistemos. Saludos a tu marido, 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 a tus hijos, a tu hija, que anda en la Ciudad de México, a mi hija, a todo mundo, a todos, y a los fans, y a los disfrazados, que son haters, pero no saben que son fans. Ándale. Pues muchas gracias, Chic Lovers. ¡Los queremos! ¡Bye!